Sí, así es, en diferentes puntos. Puede ser Mitri Alvear, puede ser Pellegrini y Carlos Monti. ¿Operativos sorpresas? Sí, sí, se está haciendo un operativo así normalmente, conjuntamente con la policía de la provincia. Por ejemplo, el sábado parte el domingo, ahora, se ha hecho un operativo conjuntamente con la policía de la provincia, en la cual se perdieron la documentación de todos los vehículos. Así que se pedía la documentación, por ejemplo, el registro, los recibos de la chapa patente, casco, espejos retrovisores. ¿Ese es el caso de las motocicletas? Sí, de las motocicletas. Y así hay vehículos también que se pedieron la documentación. Cárdenas, este tema de las motocicletas, aquellas personas que no llevan la documentación, que no llevan el casco, ¿cuál es el procedimiento que hace la policía en este caso? El procedimiento se hace a la detención preventiva, que está mal dicha la palabra secuestro, pero se hace una detención preventiva, en la cual se la lleva al mercado municipal. Y de ahí ellos tienen que presentar la documentación completa. ¿Esa documentación la presentan ante qué autoridades? La autoridad del Tribunal de Falta. Ajá. Y de allí recién se dispone de sacar la motocicleta. Sí, una vez que el juez de Falta, el doctor Trujillo, autoriza, nosotros hacemos el procedimiento de entregar la moto, ya previo pago de la multa. ¿Cómo han resultado estos operativos? ¿Positivos? ¿Se los puede clasificar de buenos, muy buenos? Bueno, para mí, para mí, todo lo que en dichos operativos es positivo. Porque antes, usted de 10 motos, una puede ser que ande el conductor con el casco. Ahora no, de 10, 8 que andan con sus respectivos cascos o documentación. O sea que el tema de hacerle tomar conciencia a la gente ha dado altamente resultados. Sí, sí, muy buenos resultados que está dando. ¿Y estos operativos, jefe, van a continuar a lo largo de estos meses? Van a seguir continuando. A la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Cómo es el caso de aquellas personas que se les realiza alguna multa? ¿Deben abonar esa multa primero para retirar su rodado? ¿O cómo se hace en ese caso? Sí, sí, sí. Nosotros procedemos a la boleta de infracción y las actas de secuestro se las manda al otro día al tribunal de falta. Y una vez que el tribunal de falta abone la multa correspondiente, se le hace el procedimiento de entrega de la moto como corresponde al vehículo, mejor dicho. Jefe, ¿qué cantidad de personal de su área se ha abocado a esta tarea de operativo? Sí, la mayoría. Sí, se recarga personal porque estamos haciendo un trabajo que no lo deja hasta que se normalice todo de una sola vez.